¿Qué? Sí. Sí. Uy, Melito. ¿Qué me querías decir, mi amor? ¿Me tienes algo que decir? ¿Tienes algo que decirme? ¿Qué pasó? ¿Eh? Melo, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Vamos a caminar? Mira, sí. Mírame, ¿vamos a caminar? Bueno, vamos. ¿No quieres la correa? ¿No te gusta? Melito, ¿no te gusta la correa? Sí. ¿No? ¿No te gusta la correa? ¿Eh? ¿No te gusta? Eh, mira. Vamos a caminar. ¿Quieres caminar? Eh. Dime si quieres ir a caminar conmigo. No me ignores. Oye, ¿quieres ir a caminar? Cuéntame. Bueno, vamos. 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 Má patica. Má patica. Good boy. Good boy, Melito. ¿Ya estás listo? ¿Eh? ¿Estás listo para irnos a caminar? Échate para allá. Échate para allá. Quítate. 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 Quítate.